Hoy entrevistamos a Paolo Gucci de la caza Gucci. ¿Es un Gucci? Obvio. ¿Pero es diseñador? Por supuesto. Yo lo llevo en la sangre, aunque no pueda enseñar mis diseños. ¿Por qué? Porque son unos carcamales que no entienden de arte, no ven lo que yo llego a hacer. ¿Ese sí? ¿Y no tiene dinero para sacar su propia marca? No me parles, yo no me hables. Yo soy un Gucci. Yo he hecho un logo, he hecho diseños impresionantes. Yo, yo me voy. ¿Cuándo me paga la entrevista? ¿Pagarle la entrevista? ¿Le vamos a pagar la entrevista? No, no hay dinero. ¿Quiere un bocadillo?